5, 4, 3, 2 Su nombre y su cargo por favor Martín Mendoza, policía segundo de la dirección de seguridad ciudadana de Puerto Vallarta Bien comandante, para que nos platique que le reportan y que se encuentran en el lugar Si, en este momento estamos sobre la calle de Vía Láctea, de la colonia del Caloso Donde nos reportan una persona Inicialmente el reporte fue de una persona caída Al llegar nos damos cuenta que en la escena existe mucha sangre Entonces solicitamos la presencia de los servicios de emergencia para la atención de esta persona ¿Cuando llegan que se encuentran con esta persona? Encontramos a una persona al parecer ya sin signos vitales Por lo que solicitamos la presencia del Ministerio Público así como de servicios forenses Bien, en algún momento se determina llevar a cabo los protocolos de feminicidio En este caso nosotros como autoridad de primer respondiente Informamos al Ministerio Público, él determinará si la situación lo amerita para determinarlo como feminicidio ¿Hay una persona detenida? Está en este momento en proceso, es su cónyuge hasta lo que sabemos ahorita No sabemos si es responsable, las investigaciones dirán si es responsable o no ¿Había más familia al interior de este domicilio? Hasta donde tenemos conocimiento, tres menores únicamente de entre 4, 3 y 6 años Perfecto, ¿la edad de la mujer se sabe? Una edad aproximada de entre 30 a 25 años ¿Qué pasó con los menores? ¿A dónde fueron los delitos? En este momento se canaliza a la autoridad competente que es el DIP La cual toma conocimiento como parte del protocolo y se canalizan a esa institución ¿Vemos una patencia verde también? Sí, claro, hay un animal, un perro que estaba dentro del domicilio y por lo tanto fue asegurado también Y es puesto a disposición del albergue ¿La edad aproximada del sujeto que está detenido en estos momentos? De 20 a 30 años aproximadamente ¿Refiere en qué es lo que sucedió? ¿Él refiere a algo? El reporte que recibimos nosotros es de una persona que se había caído Es lo que refiere él, él se mantiene su versión que se cayó y se golpeó la cabeza Muchísimas gracias Para servirle Bueno, es el comandante del primer respondiente que llegó aquí al lugar de los hechos Ya se ha dado a conocer algo al respecto Como les comentamos, las autoridades judiciales continúan las investigaciones en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer aquí en el interior de esta finca Una finca localizada sobre la calle Vía Láctea en la colonia El Caloso Es una mujer de entre 25 a 30 años de edad Y a decir pues de la autoridad, pues de momento se continúan con las investigaciones para saber qué es lo que realmente sucedió Como les comentamos, es la pareja sentimental quien comenta y se mantiene en la postura de que la persona se cayó Sin embargo, pues bueno, los peritos están llevando a cabo las investigaciones correspondientes Los estudios correspondientes en el lugar de los hechos Es por ello que el personal de la Agencia del Ministerio Público del Área de Alto Impacto Ha activado el protocolo de feminicidio Pero como les comentamos al principio de la primer transmisión que hicimos El hecho de que haya aplicado el protocolo no quiere decir que estamos ante un caso de feminicidio Se le denomina así para saber, para que se hagan los estudios correspondientes Y saber si efectivamente estamos ante un caso de delito o si se encuentra ante un caso de accidente De momento, el combo investigador en este caso, el personal de los servicios periciales Del servicio médico forense y los peritos del área química forense Se mantiene en el interior de la finca, están estudiando la escena La escena donde fue localizado el cuerpo sin vida de esta mujer de 25 a 30 años aproximadamente Y pues están buscando indicios, indicios que los lleven a la verdad de esta situación Es decir, saber si se trata de un feminicidio o si se trata realmente de un accidente Tal como comenta la persona que se encuentra momentáneamente retenida No está detenida, está retenida por las autoridades, está siendo entrevistado pues para saber Qué es lo que realmente sucedió aquí en la calle Vía Láctea en la colonia El Caloso De momento es la información preliminar que existe respecto a estos hechos El agente del Ministerio Público continúa con sus investigaciones Y ya como les comentamos en una transmisión anterior Han sido trasladados los tres niños que desde el que comentaban Ya se comenta otra edad ahorita pero comentaban que es una niña de 10 meses Se sabía que era un niño de 4 años y el otro es de 5 Y ahorita el comandante pues ya refirió otra edad Otra edad y pero bueno, lo importante es que los tres menores fueron ya puestos Fueron entregados al personal del sistema DIF Quien ha recibido la orden de que sean analizados, sean revisados Y saber si los mismos presentan violencia familiar o no Lo que sí se comenta por parte de las autoridades de la Patrulla Verde La Patrulla Rosa, perdón, es la PB350 Es que los niños hasta la una de la tarde que ellos estaban aquí en el lugar Aún no habían desayunado Por lo tanto, los vecinos también comentan que sí había situaciones En las que la mujer ya incluso se había separado de esta persona Debido al maltrato que le daba Sin embargo, el día de hoy desconocen si fue agredida O si realmente se cayó, como dice la persona Que se encuentra pues aún aquí en el interior Y que siguen siendo investigado por las autoridades judiciales Soy Adrián de los Santos de Noticias PB Los vamos a dejar con esta imagen de estos hechos Se mantiene cerrada aún la calle Vía Láctea Aquí en la Colonia del Calozo En torno a estos hechos que siguen siendo investigados por las autoridades Los dejamos con esta imagen y un momento más Conforme fluya la información se la vamos a ir transmitiendo Pues por este medio en nuestra página de internet de Noticias PB Gracias por seguirnos en esta página Y pues bueno, si hay algo, una información extra Pues bueno, se la daremos a conocer aquí en nuestra página de internet De momento, pues ya escuchó usted la versión oficial Por parte del comandante Martín Mendoza Que es uno de los que llegaron aquí del primer respondiente Y que se han hecho cargo de dar inicio a la correspondiente Informe policial homologado Que va a ser entregado a su vez A la agencia del Ministerio Público En donde ya se ha iniciado carpeta de investigación Y es en base en la cual se encuentran trabajando Los dejamos con esta imagen Muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!